Música Pues que tal SamanduchesGamer, yo soy Dracón y estamos en estos juegos de fucho con carros, que es Rocket Dig, vamos a ver los mejores momentos, de estos, vean que gran momento ahí, el Moy anotó el gol, y yo en la Lela, yo he perdido, y vean como mete el gol el Moy, vamos a ver los goles de mi amigo el Moy, y vean, solito frente a la portería, todo un Ronaldinho en el fucho, ahí voy yo, quiero meter el gol, pero no puedo, ya me había pasado, y de repente me dice el Moy, ahí te la dejo Papu, pues va para adentro, ahí ya está, metemos el gol también nosotros, a veces al compañerismo de nuestro amigo Moy, íbamos ganando veo, ya no me hace empujar el valor, y ahí está, así vamos 4-0, y bueno, pues aquí es una recopilación de todos los goles del equipo, no solamente son míos ahora, sino del equipo, en este caso fue Moy, Spocky, y nos querían meter el gol, y pues me ayudaron, más bien queríamos meter el gol, y nos ayudaron ellos, también está jugando Spocky Diamond, quiso meterle a Spocky, no se paró, y de rebote, me dieron ese autogol, que pues obviamente aquí no hay autogoles, les he explicado varias veces, que aquí depende, de quién sea el último atacante que toque el balón, ahí ya, y se me fui, se me vido, pero pues me ayudaron a meter ese gol, gracias por el empujón, y vean, para que vean la repetición, me voy con el balón, dije ya la metí, pero el balón me pegaba arriba, y ese cuate por quererme dar, la metió, en su propia portería, gracias por el apoyo, y asistencia del Moy, claro que sí, y aquí el gol del Moy, vamos a ver la repetición, para que no se queden, como que pasó, vean como el ganó el salto, el Spocky Diamond, y el Moy, frente, el Ronaldinho del Rocket League, y ahí vienen estos hombres, y el gol del Moy, vamos a verlo otra vez en la repetición, para que lo vean todos, como se fue solito, solito, que por más que le brincaron, nadie llegó, nadie, absolutamente nadie llegó, y me dieron la asistencia a mí, claro que sí, y ahora vamos a otros goles más, porque son los goles del equipo, y otro gol más del Moy, les digo que anda bien, es, ya no va a ser Ronaldinho, ya va a ser este Maradona Moy, vean como la metió ahí, brincó y va para adentro, creo que el gol del Moy, la verdad es que mete muy buenos goles, y vamos a intentar meter otro gol, y de repente vemos eso, y adentro, quien cree que fue, el Moy, ahí el centrito que se avienta el solito, bien, se llevó a todo mundo, y va para adentro ese balón, así es, así es el juego de Rocket League, la verdad, y ahora también los goles de Spocky Diamond, para que no digan que no, que él no mete goles, claro que sí mete goles y autogoles, cómo no, ahí está Spocky Diamond, manda al centro, y manda bien el balón hacia desviado, hacia la portería, muy buen gol del Spocky Diamond, y aquí me mandaron a volar, y otro gol del Spocky, vamos a verlo, porque pues fue gracias a la jugada que estoy peleando, ahí mandé un centro elevadito, llega el Spocky con todo el saltote del mundo, vean qué buen golazo, la verdad es que fue un buen golazo de Spocky Diamond, este es mi equipo de Rocket League, con el que vamos a ir a las, a las olimpiadas, a los olímpicos, miren el gol del moho, ya no tenemos un buen equipazo, y 8 a 0, vean nada más ese marcador tan, tan, vaya tan elevado, y llega el moho, vean, va para adentro, claro que sí, y esto es el juego de Rocket League, por si no las puedo, está muy bueno, la muy detenida, muy divertida, y aquí otro gol del Spocky Diamond, vamos a ver cómo lo metió, se mandó el globito, rebotó en la pared, brincó él, iba para adentro, muy buen gol del Spocky Diamond, la verdad es que también está metiendo buenos goles en el Rocket League, y aquí vamos, otro gol, miren, rápido, de Spocky Diamond, ha sido rápido, vamos a la repetición, desde la portería sale volando, da el pelotazo a ese lado contrario, no, nadie iba a llegar a ese balón, grandísimo gol de mi amigo Spocky Diamond, y ahora voy yo, este tiene que ser mi gol, claro que sí, voy por turbo, la hora sí, y se la dejé a mi amigo Moy, claro que sí, para que no digan que me lo doy pase, vean cómo se la, él le ve, dije, vas mi querido Moy, esa balona es toda tuya, y le quedó, eh, le quedó muy bien el pase allí, a mi amigo Moy, y bueno, pues aquí, otro gol más, después de quién más, del Moy, metiendo todos sus goles, en la portería, pues bueno, está muy bien el gol, la verdad es que hay que reconocerlo, como te viene el gol, y bueno, pues ahí está, otra, muy bien por el Moy, y bueno, pues aquí, buscando la pelota, yo todo perdido, y metí gol, pregúntenme cómo, dónde, cómo, así cuando la pegó, llegué yo, le pegué así como pude, qué buen gol, es que ya no vi cómo me metí la bola, pero de que fue un buen gol mío, fue muy bueno, y ahí otro gol mío, para que no digan que no, 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 le dirá que no mete goles, ahí están, no, ahí están, y empatando el marcador, eh, por qué, si no íbamos perdiendo, ahí está el gol, lo dejé en el rinconcito, papá, aquí empatados, buscando la oportunidad, me la dejaron de rebote, dije, no, pues este es mío, y que creen, que la metí, pensaron que la había fallado, por la forma en que le pegué, yo también lo he dado, en su momento dije, no, ya la fallé, vamos a ver por qué la metí, ahí medio, la desvié bien, no, pues sí, la verdad, la verdad es que sí la desvié bien, quizás lo que me faltó fue fuerza, pero estuvo bien, vamos a ver este gol, yo creo que es uno de los mejores goles, porque estuvo peleada, empatada esta partida, y miren, chocando contra todo el mundo, me hicieron bolas, y metimos el gol, vamos a ver la repetición, porque estábamos empatados, estaba por acabar el partido, quedaban pocos segundos, y brinqué con todo y todo, y miren dónde pegó ese balón, y adentro la victoria para nosotros, le llevamos otra vez, con ese balón elevado, no le alcancé a golpear, pero, pues si creen, mi compañero sí, se fue solito en rompimiento, y vámonos, le vamos arriba, 1-0, pero bueno, ahí la repetición del mod, se fue solito, 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 buen gol, y bueno, pues aquí, ya nos habían metido el gol, vean cómo nos metieron en el gol, y así de chale, qué gol tan feo, y pues bueno, dijimos, no nos vamos a dejar, fíjense que el tiempo, fíjense el tiempo, 6 segundos, se estaba acabando el partido, 5, llegué yo, y ganamos, así de rápido, se gana un partido, vean la repetición, no sé, vamos a ir a tiempo extra, llego yo, va el globito, y a dónde va el balón, adentro, y bueno, este quiero que lo vean, porque está muy bueno, vas Moy, métalo Moy, ay, y el autogol, vamos a ver la repetición, porque fue un buen gol, ya, con voces del juego, ah no, si fue del Moy, miren, ahí está el Moy, ahí está el Moy, claro que sí, y bueno, vamos a ver, porque íbamos perdiendo, la verdad es que íbamos perdiendo, bien feo, pero pues no nos íbamos a dejar, ganar tan feo, ya esperaba un minuto, dijimos, no mínimo, vernos, con algo de dignidad, vamos a tratar de empatar el marcador, lo más que se pueda, y bueno, pues ahí tratamos, de desviarla, también que no nos meten en el gol, y ahí vamos, vamos atacando, y miren, yo chocando a sus carros, ya del coraje, y dice el Moy, vámonos a meter el gol, vete Moy, vete, y se le roba el Moy, pero fue lo mejor, porque, solamente así, podemos, pues bajar un poquito, ese marcador escandaloso, también nos han dado, buenas bolizas, como en la que estamos viendo, y pues bueno, ya para despedirnos chicos, los últimos goles, y aquí miren, dije no, no, y no pul, sí, porque no, no, no sabía cómo yo todavía golpearle, todavía no sé, estoy aprendiendo, gol, no, nada, ahí sale, porque no va para adentro, pero dije, ¿cómo no? bueno, pero igual del Spocky no, pero fue un pase, ir a ver, de lo contrario, güey, porque no, nada más ganaste, de la de bien, de la de bien, de la de bien, güey, autobús, solito no, venido, ganamos, yo con eso me despido, ahí le pegué el arrobote, nos vemos, recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones, para ver más videos como este, no nos den like, nos vemos la próxima, felices juegos, bye bye. Bueno, aquí termina otro video de Gamer, recuerda suscribirte, darle like, y ver más videos, también, ponte en contacto en las redes sociales, yo soy MarlenBlock, y hasta la próxima.